La Policía Fiscal y Adonera realizaron en el municipio de La Paz Cesar cuatro diligencias de registro y allanamientos a inmuebles en los cuales se almacena y se comercializa hidrocarburos de procedencia extranjera. En estas diligencias se pudo determinar y evidenciar la existencia de una conducta delictiva con relación al favorecimiento de contrabando de hidrocarburos, de los cuales se hallaron 170 galones de hidrocarburos tipo gasolina, el cual según la prueba de campo homologada PIPH, la sustancia hallada no es de procedencia nacional. El plan Navidad, Seguras y Paz, más cerca del ciudadano, la División de Gestión de Control Operativo Valle de Par, a través de cuatro órdenes de registro y allanamiento en el municipio de La Paz Cesar y contra inmuebles dedicados al almacenamiento de hidrocarburos, realiza la incautación de hidrocarburos. Es así como la Policía Fiscal y Odanera presentará la iniciativa de extinción del derecho del dominio o que las autoridades locales tomen las acciones correspondientes a desalojo o a las demás que sean de su competencia a fin de reedicar este flagelo, debido a que estos inmuebles son utilizados de manera reiterativa para la comisión de esta conducta delictiva. Se está continuando con la legalización de los procedimientos, ante un juez de control de garantías, afirmó a la policía. Durante la diligencia no hubo capturas, pues en el momento de la realización de los mismos, no había personas residentes y o moradores transitorios en los suscitados inmuebles.